Mujeres en la historia Ser mirado sin ver, abrumado ante una realidad que permanece oculta El ser humano, para María Zambrano, tiene la capacidad de ver a su alrededor, aunque no a sí mismo Pensadora, ensayista y poeta andaluza, nacida en Vélez, Málaga, en 1904 María Zambrano vive de cerca los acontecimientos políticos de los años 30 De cuya experiencia nace su primer libro, Horizonte del Liberalismo Su actividad política se hace más ferviente durante su etapa universitaria en Madrid Defensora de la República, Zambrano se revela como articulista para favorecer sus ideales Y la pregunta renace siempre, ¿es posible ser hombre? ¿y cómo? La única manera de responder afirmativamente no es diciendo sí en abstracto Sino ofreciendo una forma de vida, una figura de la realidad Dentro de la cual el hombre tiene un determinado quehacer y toda su existencia un sentido Discípula de Ortega y Gasset, de Zubiri y de García Morente Sintetiza la tradición filosófica occidental Su utilización metafórica de muchos de los grandes símbolos tradicionales Le lleva a la formulación de conceptos como el de la razón poética Que constituye uno de los núcleos fundamentales de su pensamiento El pensamiento, cuanto más puro, tiene su número, su medida, su música Finalizada la guerra civil, sale de España en enero de 1939 París, México, La Habana y Roma son algunas de las paradas de su exilio Donde desarrolla gran parte de su actividad literaria y algunas de sus obras más importantes Los sueños y el tiempo, Persona y democracia, El hombre y lo divino y Pensamiento y poesía Después de 45 años, lejos de su tierra, regresa en 1984 María Zambrano, Premio Príncipe de Asturias de Humanidades en 1981 Y Cervantes en 1988, es una figura clave para la cultura hispánica La belleza de su estilo como escritora y su especial sensibilidad para aunar poesía y pensamiento Le hacen merecedora de un lugar importante en la historia de la filosofía La belleza de su estilo como escritora y pensamiento